Esta canción es una de mis favoritas Ok ¿Te gusta esa? Lo que es tu idea, mi amor ¿Por qué te digo? Esa viene, esa viene Esta próxima canción, si la conoces, por favor, mantén conmigo, che ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!